Esta piscina tiburón no debería de existir Hey que tal bandita como estas hoy día de hoy espero que estés de lo mejor del mundo Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Para ser parte de esta hermosa familia panda Los que comenten que ya nos siguieron en instagram les daremos tres corazones Pues así sabremos quienes son parte de esta ganga panda Comenzamos con esta piscina de olas artificiales Y es que imagínate que este recinto en china ya ha presentado problemas y accidentes Que para ingresar necesitas tener chalecos salvavidas Y es que esta ola arrastró 2000 personas Así que los motores imagínate cuanta presión tienen que tener para tener tanto arrastre Este es Beach Drive Un hombre el cual es surfista profesional y le encanta retarse ante olas extremadamente gigantes Y esta no fue la excepción En este caso el hombre pasó por debajo de una ola gigante sin caerse Y evitando de que la presión del agua lo llevara hasta el fondo Imagínate cuanta adrenalina debe sentir una persona así que se está enfrentando ante la madre naturaleza Bueno no cabe destacar de que el agua es sinceramente hermosa Y así se ven olas enormes cuando hay tormentas Muchas personas se acercan a esta costa contra las barandas a fotografiar en primera persona Como se sentiría estar en medio de casi un tsunami Este maremoto o mini maremoto nos deja apreciar que la madre naturaleza tiene mucha fuerza en sus olas Y que puede mojarte si no existe tu palabra Esta es otra piscina de olas artificiales en Asia Todos tienen sus chalecos salvavidas y wow Mira como se avecina el agua ante ellos y los arrastra varios metros hacia adelante No parece ser tan agresiva como la primera que vimos pero si casi que fascinante Y al menos no son tantas personas así que nos aseguramos que son menos personas orinándose dentro de la piscina Wow Para las personas que han tenido la suerte de estar en un embalse o quizás en una moto acuática Podría ser este momento fascinante para ellos Y nada más mira este grupo de 5 amigos Los cuales atravesaron en medio del río una ola Pues también en el río hay olas Si no sabías Mira Money Vibes El cual nos demuestra el estilo de vida de cualquier millonario Que tranquilidad tener esa moto acuática que te impulse debajo del agua Lo que si me causa curiosidad es que pasaría si ese motor en algún momento llega a fallar Y comienza a llevarte la moto metros y metros debajo del mar Dicen que hay un botón de emergencia que te rescata pero quien sabes Bueno este chico si que debe de dominar todos los minerales Es más debe de tener un poder que lo hace único Sabe cuando se avecinan las olas Y tiene todos los poderes del manga No veo anime pero algo me dice de que el si lo ve Y que sabe exactamente como controlar todos los poderes de la tierra Es más ni Naruto se atrevió a tanto Tiene bastante poder y estilo este chico Wow Esta piscina de olas no tiene ningún tipo de protección Las personas no están usando chalecos salvavidas Es simplemente a la suerte Y pues claro en la primera línea solo están los mejores nadadores Las personas que saben desenvolverse mejor bajo el agua Mira como saben clavarse perfectamente No se dejan ahogar Y bueno aquí si que se combinó lo peor Una ola mega gigante debido a que el motor y las turbinas fallaron Personas a lo largo del agua sin chalecos salvavidas Y un montón de personas apilándose en contra tuyo Pues nada más mira el resultado Múltiples heridos y personas ahogándose Hasta las instalaciones secas terminaron empapadas completamente por agua que ingresó adentro Para mi debería ser ilegal tanto hacinamiento dentro de una piscina Ya la cantidad de bacterias que debe de haber en esa agua Ese balneario público no me gusta para nada Siéndote sincero me imagino cuantas personas no se bañaron y el agua les limpio toda esa suciedad del ano Y así es como se ve una mega ola mortal intentando atraparte y envolverte De verdad querido panda yo me pregunto que se sentirá estar bajo esa piscina Y también pobre del hombre que estaba grabando su celular debió de haber quedado completamente averiado Lo siguiente que estamos viendo es peligroso y te vas a preguntar el por qué No hay que ser muy genio para saber que si tienes un balde con agua y le metes piedras El agua se desborda Eso mismo pasa cuando tienes tanta piedra congelada Y si está congelada es porque tiene agua ¿cierto? Entonces además de que lo que estamos viendo a continuación es erosión provocada por el calentamiento global La persona quien está grabando este suceso está corriendo riesgo Inmediatamente que las piedras caen sobre el agua comienzan a representar un oleaje muy agresivo El cual puede tumbarte el barco Wow este chico ya lo he mostrado en repetidas ocasiones Alex Ojeda el cual se dedica a meterse a toboganes fascinantes Y esta no fue la excepción En primera persona estamos sabiendo que se siente estar en un tobogán que solo está en el primer mundo Este es Atalanta Enthusiast Un chico el cual se deslizó por un tobogán netamente de colores Es multicolor y te hace saber que es una experiencia a toda velocidad En la cual no tienes control de tu cuerpo ni mucho menos a cuanto te estás deslizando Estos toboganes son prohibidos para cardíacos Ay no este clip ya lo he mostrado anteriormente y ya sabemos como termina Terriblemente mal si te caes de tu propio embalse y tus amigos no te pueden ayudar Estás simplemente a la suerte Ella es Ron Watson Una chica la cual nos muestra toboganes que van un poco más lentos Pero siguen siendo ingeniosos Pues el color nos atrae Pero este chico si que se fue de nivel completo Yo no se quien seas pero la verdad apenas veo como se usa este tobogán Y la plataforma en la cual te tienes que parar para que te deje liberar Me asusta completamente Mi corazón se para Increíble el impulso que lleva No se a cuantos kilómetros por hora debe de viajar ese tipo ¡Wow! Y este hombre no sabe a lo que se abstiene Es más su cara de miedo y pánico lo dice todo Estás tranquilamente deslizándote en un lugar que todo parece ir lento Pero después la velocidad va aumentando Y ya sabes de que nada va bien El hombre no puede mirar que tiene hacia atrás Se devuelve El tobogán le da el impulso Pero se devuelve y parece quedarse atascado Si en su cara se ve que no la está pasando bien más cuando va de espaldas La travesía sinceramente es emocionante Pero a la vez también un poco desesperante Ya que en muchos tramos te estás atascando Y luego llega un tramo en el que golpeas contra el agua Y tienes una piscina que te recibe Y a los que nos gustan las piscinas rápidas Las que no nos deja pensar lo que está pasando Las que nos atacan Daimao nos dejó en video claramente en primera persona Como es ir a un tobogán a alta velocidad Pero es un tobogán largo Aparte de que es rápido es largo Lo que convierte esta atracción en el triple emocionante Y wow Mira el espiral en el que te deja descender a toda velocidad Múltiples colores y prismas Asustaría a cualquiera Yo creo que una persona claustrofóbica se muere No puede pensar en un momento que es lo que está pasando Y es largo el tramo Así que se desespera Feeling of life Este es un tipo creador de contenido El cual se deslizó en medio de un tobogán Que tiene luces en los costados Es completamente blanco Pero wow El diseño este es el que te atrapa Mira Kylie Este chico va a toda velocidad en medio de un tobogán Que aparte de que va rápido Como podemos avistar El tobogán no tiene ningún tipo de techo Ni protección encima de ti Así que sientes con esa velocidad que llevas Que en cualquier momento te vas a caer Pero no Mira que tienes un hueco Además que si no te caes a la izquierda Te caes por ese hueco Lo cual deja una experiencia completamente llena De abre la línea Y bueno ¿A quién le gusta lo que estamos viendo? Aquí te vas por una llanta inflable En medio de un tobogán También tienes piedras y una bonita fauna a tu alrededor Parece un tobogán para aquellas personas que quieren velocidad pero no tanta Les gusta buen panorama pero no estar encerrados Es simplemente perfecto el tobogán Además te deja ingresar en la mitad de un acuario Es una especie de viaje tranquilizante Estás avistando todo lo que hay a tu alrededor Encima de ti también tienes otro tobogán que pasa por todo el medio de estas criaturas Entonces te da mucha emoción Pues tienes otra atracción frente a ti que pasa ante tus ojos Y las personas que van ante esa atracción a toda velocidad Ven a las personas que están tranquilas viendo los pescaditos tranquilamente Wow es simplemente emocionante Yo quiero ir allá Y pregúntenle a Poinky Parado en medio de una plataforma En una cápsula Esa cosa él sabe que en cualquier momento se tiene que abrir Te dejan allí 5 o 7 segundos para que sientas el suspenso Te desesperas y wow Se siente esa descarga y adrenalina hasta viéndola a través de una pantalla Como está yendo en picada ese impulso te deja caer Y nada más mira como se siente eso Hey pandita si estás en esta parte del video Te rato que comentes el emoji de un círculo rojo No le cuentes a nadie pero ya estamos abriendo un canal de GTA V Así que si te gustan los juegos ven y suscríbete Y que está en los comentarios Mira a Remy LePage Este chico se sabe que no está bien del todo Tiene susto y se le nota en la cara Tanta adrenalina Al igual que el tobogán que acabamos de ver anteriormente Estás parado sobre una plataforma que tiene que abrirse para dejarte caer Y es que vas en caída libre Solo que te está llevando un tobogán por esos lados Que están completamente mojados Y no permiten que te quemes la piel Pero dime si no se siente lo mismo que siente el hombre Wow esta atracción de agua tiene algo Un plus que no tiene ninguna de las que vimos Tantas luces que parpadean que te hace sentir en un viaje psicodélico Como si te hubieras metido un cartón de LCD Hay cientas de cosas pintadas alrededor de los toboganes Y lugares donde no puedes ver nada A muchas personas les asustaría También parece un bar nocturno Un club al cual solo vas a tirarle billetes A ya sabemos quien Pero en esta ocasión es un poco más family friendly Te relaja y también te da susto Y bueno yo quiero hacerles unas preguntas queridos pandas ¿Ustedes serían capaces de tirarse por el tobogán que se está tirando este chico? Este ha sido muy emblemático Pues ha sido parte de las miniaturas de varios videos Y él se atascó en medio de la atracción Imagínate el miedo que ha de sentir Pues terminó atascado en medio de la boquilla Y cuando logró desatascarse quedó de espaldas Y eso hizo que la atracción fuera el triple de emocionante Ya que no pudo ver hacia donde se dirigía Y eso además que le produjo más miedo La desesperación de no poder deshacerte de ese atasque ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Puato! ¡Bello esto qua! ¡Eh! ¡Ey! No lo encenciamo aquí ¿Ya lo miras a ti? ¿Sí? ¡É es, fière de acuerdo! ¡In teoría! ¡In teoría todo! ¡E son nove! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito son... ¡Maldito! 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 Y terminamos querido panda con este tobogán Que tiene además chorros que te mojan en mitad de esta atracción Y evitan de que el tobogán quede completamente seco Wow, la velocidad de ver todo eso rojo te deja aturdido Ni siquiera sientes el espacio-tiempo Solo estás completamente aturdido Y luego esa espiral no te deja asimilar lo que está ocurriendo Wow Querido panda, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? Si te ha gustado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscribirte al canal pues yo he sido tu hermano menor panda Y nos veremos en la próxima ocasión Adiós